Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Trading Institucional de Trading con Gonzalo. Soy Gonzalo y hoy voy a hacer lo que me dé tiempo porque es en directo y de un webinar que estaba pensando hacer como un vídeo instructivo pero lo voy a ir haciendo en directo para poder sacarlo con mayor rapidez. Y bueno, el tema es el siguiente. Vamos a hablar sobre una técnica que a veces uso que es derivada de Smart Money Technique de ICT y que consiste básicamente en aprovecharse de las divergencias que encontramos en los mercados. Entonces primero vamos a definir lo que es una tendencia. Una tendencia es la dirección que sigue un sector determinado, por ejemplo el sector industrial o el sector tecnológico o el sector de alimentación. Eso es la tendencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la tendencia es a veces lo que son en general los mercados dentro de ese sector suelen seguir la tendencia del sector. Por ejemplo, si hay una crisis en la construcción, sería la construcción la tendencia en sí, pero luego cada empresa o cada, sí, cada empresa, cada empresa constructora no marcaría tendencia sino que seguiría la tendencia. Por eso hay una mala interpretación de lo que es la tendencia cuando se piensa que un activo puede tener una tendencia, por ejemplo una acción o un cruce de monedas, ¿no? Es decir, no, es que el euro dólar tiene tendencia alcista. Eso es una tontería como una casa porque las tendencias no las tienen los activos sino las tienen grupos de activos, sectores. Una tendencia es un agregado, un agregado de un promedio de muchos valores, ¿vale? Una tendencia no es simplemente que el valor A se mueve sino que varios valores se mueven. Entonces, en mi caso lo uso a veces, se puede usar de muchas maneras, esto puede llevar a muchos análisis y muchas aplicaciones, pero una aplicación básica que yo uso es, la uso bastante en Forex. Y es que el Forex tiene básicamente, las principales monedas que tiene el Forex son el dólar en primer lugar, el euro, la libra, luego tenemos el franco suizo, el yen japonés, tenemos el dólar neozelandés, tenemos el dólar australiano, en fin, tenemos una serie de divisas principales. Y luego ya están, sobre todo a partir del dólar australiano y el dólar canadiense y a partir de ahí, digamos que ya hablamos más de secundarias, de menores, incluso de exóticas, ¿vale? Pero en general, digamos que el dólar marca lo que ha de ser, lo que va a pasar. Y todas siguen al dólar. Entonces, cuando una, digamos que podemos llamar en este caso que el sector es el dólar, ¿vale? Voy a dibujar un dólar así, si me sale, pues bueno, me ha salido más o menos. Podría salir mejor, ¿vale? El dólar va a ser el sector, en este caso, va a ser el que marque la tendencia. Entonces, hay un índice por ahí que yo no uso nunca, pero que está, que es el índice de XI o el índice del dólar, lo que llaman de XI, y, en fin, el índice del dólar, que es un compuesto de varias monedas y muestra lo que vale en promedio el dólar en cada moneda. Entonces, cuando el de XI sube, es porque el dólar está subiendo, y cuando el de XI baja, es porque el dólar está bajando. Básicamente se puede entender, ¿no? Entonces, si sube el de XI, el dólar sube. Si baja el de XI, el dólar baja. Entonces, cuando el dólar baja, todas las monedas que terminan por, que empiezan por dólar, bajan. O sea, todas las que empiezan por USD, bajan, y todas las que acaban por USD, suben, ¿vale? Y aquí al contrario, por ejemplo, aquí el USDCAD, el USDCAD subiría, en cambio el de EURUSD bajaría, ¿vale? Porque el dólar está aumentando, bueno, EURUSD quería decir, perdónate, a ver, se me ha ido. Me he puesto a mirar la de arriba y he escrito lo que había arriba sin pensar. Vale, sí, si el USD baja, el USD está bajando, la tendencia al sector baja, el USDCAD sube, porque el USDCAD significa cuántos dólares canadienses valen un dólar, con lo cual, si el USD está bajando, esto bajará también, porque el dólar se depreciará. Y el EURUSD es cuántos dólares vale un euro. Entonces, si el USD está cayendo, ahora el euro tendrá más valor en relación al USD, con lo cual el EURUSD subirá, ¿vale? Si esto no lo entendéis bien como lo he explicado, miradlo ahí en Google rápidamente, qué significa USDCAD, EURUSD, qué significan los pares, y lo vais a entender corriendo. Entonces, lo que yo hago básicamente es anticiparme a que una divergencia se corrija. ¿Qué es una divergencia? Hay dos tipos de estados en general de las cotizaciones. Si el USD está cayendo, si un par de USD está mostrando una tendencia opuesta, aquí hay una divergencia. Y cuando están yendo al unísono con el USD hay una convergencia. Entonces, yo me espero a las divergencias. Entonces, vamos a ver el caso del USDCAD, ¿vale? Porque es más sencillo, porque el USDCAD sube cuando el dólar sube y baja cuando el dólar baja, ¿vale? Y vemos que para cualquier par que sea algo USD va a ser lo contrario. Es decir, cuando el USD suba, este bajará, y cuando el USD baja, este subirá. ¿Vale? Porque simplemente la cotización, la cotización está invertida. Entonces, lo que hago es que si el dólar está subiendo, y ahora me veo yo, por ejemplo, que el USDCAD hace así, digo, oh, oh, divergencia, para abajo, para arriba. Aquí hay una divergencia. Y me planteo, es que habrá aquí un nivel de liquidez, quizás, de ventas, para colocar aquí compras y poder subir luego el precio. ¿Estará manipulándose el precio? ¿Será una manipulación del mercado? ¿Por qué? Porque si esto fuera realmente un tema de valor, el USDCAD, o sea, el USD no estaría subiendo, estaría cayendo. ¿No? Entonces el USDCAD también estaría cayendo, pero es que no, el USDCAD está cayendo, pero el USD, el dólar está subiendo. Tendría que ir así, pero va así. ¿Por qué? Entonces pienso, ¿por qué? Porque se está manipulando. Entonces ahora lo tengo que validar. Y lo que hago es que me espero a ver si hay un pool por aquí abajo de liquidez y sube, ¿vale? Teóricamente. ¿Qué es lo que hago yo en realidad? Lo que hago en realidad, porque para mí el índice del dólar es muy abstracto, es que normalmente sigo varias, sigo una terna normalmente de valores. En general, por ejemplo, me gusta seguir el USDCAD o el AUTUSD. Me da igual, el AUTUSD, o sea, el AUT, pero nada, el USDCAD no lo sigo normalmente porque lo que suelo operar yo es el GDPUSD, el EUROUSD, ¿vale? GDPUSD, EUROUSD. Cuando hago Forex me gustan esos dos como principal desactivos. Entonces lo que hago es que hago la terna siguiente. Me pongo en la misma gráfica, por ejemplo, el AUTUSD, me pongo al lado el EUROUSD y me pongo al lado el GBPUSD. Me lo pongo todo en la misma, me lo pongo todo en MetaTrader, uno arriba del otro y sincronizados totalmente. O sea, que veo un tiempo raro lo que está pasando. Entonces me fijo si a alguno de estos tres se le va a la olla. O si a uno que no sea estos tres, si estos tres van al unísono, busco otro, por ejemplo, que puede ser el USDCAD, el USDJPI o el, igual me queda por ahí, el USDCHF o incluso el NZDUSD. Mira a ver si alguno de todos los principales del Forex se va. Si están yendo todos igual, pero hay uno que se me descoloca, digo, ah, este parece que está manipulándose. Y lo veo en tiempo real, lo veo conforme pasa, porque explicarlo después de que pasa es muy difícil, porque primero he intentado poner MetaTrader y no tenía datos de MetaTrader para enseñároslo, porque he puesto la cuenta demo de MetaTrader y no tenía datos porque la verdad es que no la uso mucho. Y la cuenta Lyft paso de usarla para hacer este tipo de webinars, la cuenta vivo. Y entonces lo que hago es ver a ver qué pasa. Y os voy a explicar lo que hice el otro día, la semana pasada, el día 17, y por qué compré esta caída de GBPUSD. ¿Por qué la compré? Porque aquí, como veis, hay una ruptura de estructura, que siempre os comento, ruptura de estructura, una ruptura de estructura de tres pares. Y aparte aquí no hay un programa del creador de mercado. No lo hay. Yo no lo veo por ningún sitio, si lo veis me avisáis. ¿Por qué lo compré? Esto lo compré básicamente por divergencia. Entre otras cosas. Pero básicamente tuve en cuenta mucho la divergencia. ¿Qué pasaba? Cuando el GBPUSD cayó, Estel cayó aquí. Si vamos a cinco minutos, cuando abre los mercados de Estados Unidos, desde luego un programa de compras aquí no hay. Pero es que tampoco hay un programa de ventas. ¿Lo veis? Que no hay ni un programa de compra ni un programa de ventas. No hay nada. Entonces algo tiene que crearse a partir de aquí. ¿Vale? ¿Qué hice? Lo que hice fue simplemente vigilar otros activos. Entonces a la misma hora, a la misma hora del día, me puse a mirar. Vamos a ver que se me ha movido todo. Me puse a mirar la misma hora. Los diferentes activos. Voy a quitar un momento la sincronización, que se me está moviendo para todos los lados. Interpol and time. Empecé a mirar por todos los activos y empecé a ver que tanto el AUDUSD, USD, EUROUSD, GBPUSD, es que todos acaban con USD, que tanto el EUROUSD como el USD, GBPUSD, 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 GBPUSD. Lo más parecido que había aquí mismo a esta hora era un programa de compras. Porque tenemos aquí un nivel que cae, otro nivel que cae y aquí una ruptura estructura que rompe. Y esto parece un programa de compras. no parece un programa de ventas ¿vale? y por el lado del euro por el lado del euro así, lo último que había pasado bueno, podemos sí tener aquí un gran programa de compras, pero lo último que había pasado era un programa de ventas, pero lo último que había pasado era una especie de programa de compras, un primer nivel un segundo nivel, toma de liquidez de bajo de mínimos, ordeblo calcista breaking market structure, retesteo subida, retesteo, parece que aquí hay un market shift, hay un sms y aquí hay un ordebloque además en 5 minutos, alcista después de todo esto y esto pinta muy parecido ¿vale? breaking market structure, ordebloque boom, para arriba, ruptura por arriba, retesteo del ordebloque este, ruptura para arriba, ¿ves cómo está pasando eso? ¿vale? entonces veo que está pasando esto, boom, que aquí se crea un ordebloque también, ¿vale? y en general se crean subidas, os lo estoy explicando en 5 minutos pero yo estas cosas las suelo vigilar en 1 minuto en 30 segundos, en fin os lo estoy explicando así porque no me quiero poner a hacer zoom el caso es que veo que en general estas parece que estén subiendo te vas a 15 minutos, por ejemplo por el auto a ver que se me ha perdido la la película te vas a 15 minutos y en 15 minutos desde luego una ruptura de estructura bajista aquí no hay aquí lo que sí que hay es un ordebloque es un ordebloque y parece que fijaos cómo coge impulso esto, ¿vale? y aquí me voy a 15 minutos en vez de 5 minutos, por ejemplo y lo mismo y en 15 minutos veis este ordebloque enorme una ruptura para arriba retesteo de la zona del ordebloque y la pinta que tiene es que vaya a subir no que vaya a bajar no hay ruptura de estructura bajista es que es todo muy relativo y claro, entonces yo me estoy planteando bueno, es que esto ha caído un montón ha habido una noticia económica y fijaos lo que ha caído ¿ahora qué hará? ¿rebotar un poquito y volver a caer? es lo que normalmente uno pensaría entonces lo que me planteé pues bueno, si está habiendo divergencia vamos a ver un poco más en detalle qué está pasando aquí qué es lo que tenemos entonces lo que tenemos es en principio el único swing relevante que hay aquí es este o si queréis también este un poco pero vamos, yo este más porque este es estructural y este no, este simplemente es una vela hay un swing tomado de una zona de liquidez de ventas tomada y aquí otra zona de liquidez de venta bastante grande entonces es posible que ahora esto en cuatro horas que lo tenía mirando yo creo en cuatro horas lo tenía mirando puede ser que me vaya a retestear esto que me rellene el fair value gap ¿vale? y es que me están diciendo las otras conforme veía esto me están diciendo las otras los otros activos de USD en general me está diciendo la tendencia del sector USD me está diciendo y luego si confirmas con otros que son USDCAD USD también te lo valida que esto está subiendo no está bajando entonces el GBP-USD no tiene más fuerza o sea la libra no tiene más fuerza que el dólar ni de lejos si me dijeras el euro que puede competir un poco pero es que la libra ni de lejos entonces aquí probablemente si todo el USD está subiendo antes o después el GBP-USD quizás no instantáneamente se una a la fiesta ¿no? entonces ahí fue donde decidí que iba a comprar entonces la compra no tiene por qué ser siempre una compra de uno a dos mil o uno a cien o uno a veinte o uno a treinta o uno a diez siquiera sabes que una compra de uno a tres uno a cuatro es un buen trade entonces viendo que estamos en H1 en un order block te vas a M15 vamos a M15 aquí tenemos otro otra vez en el order block de M15 y tenemos un retroceso vamos podemos coger hasta toda esta zona de order blocks va a empezar ¿vale? porque toda esta zona bueno no es order block pero sí que es liquidez alcista y luego ya el order block es este ¿vale? y ver dentro de la zona de liquidez alcista que sucede empieza aquí la primera liquidez en primera zona empieza aquí y la segunda empieza aquí y ver qué sucede aquí dentro y en consonancia obviamente con con HTF en consonancia con con el order block en general en consonancia con muchas cosas y también especialmente porque había una divergencia con el sector que es el que manda el sector te va a un minuto y empiezas a ver cómo evolucionan en los otros activos y que están subiendo y que este está haciendo exactamente lo mismo o parece que está haciendo lo mismo y aquí sí que tenemos un programa del creador de mercado de compras ¿de acuerdo? muy fractal muy de velas nada estructural no nos gusta esto no se compra y aquí sí que tenemos ahora sí un programa estructural del creador de mercado de ¿de qué? de compras y aquí pues bueno hay en principio hay una una ruptura de estructura de mercado un retroceso yo aquí no creo que comprara yo compraría más cerca de aquí supongo porque me gusta esperarme un poquito más pero vamos aquí tenemos una primera retroceso que yo este lo vería arriesgado entrarle a este de aquí a veces se podría entrar pero lo veo lo veo arriesgado entrar aquí en este retroceso cuando va cuando final si no habéis visto el un documento si no habéis visto la mentoría gratuita que ha sacado Hadelson está muy bien porque por ejemplo cuando veis el retroceso igual mucho estáis pensando en esperar a que toque el order block y en este caso exactamente es el order block el que nos da la entrada ¿no veis aquí el order block que nos da la entrada? nos da la entrada ¿vale? claro si os metéis igual en 15 segundos igual si que veis aquí el programa de compras y podéis entrar en el programa de compras de 15 segundos pero bueno es un follón así que bueno en cualquier caso tenéis que aquí ocurre el BMS aquí hay otro BMS más grande y aquí hay un programa de compras del creador de mercado que retestea este order block y me crea que el famoso SMS y ya podemos empezar a pensar en que aquí puede haber un shift tras dos highs este y este aquí sí que puede haber un cambio en la estructura de mercado un shifting market structure no solo el BMS de aquí y este podemos considerar que puede ser el BMS el SMS entonces el SMS podemos o refinar de un minuto a segundos como hago o si no quien dice un minuto dice de un día a una hora depende de yo estoy hablando de este caso tenemos aquí un order block y tenemos aquí otra zona de order block es poco probable que esta zona de order block vuelva a tocarse pero también puede pasar podría pasar que volviera a bajar y aquí hay una entrada y aquí abajo hay otra entrada depende de hasta donde llegue y depende de cómo validemos las estructuras ¿vale? y se ve que se puede entrar en largo entonces si aquí por ejemplo le ponemos una entrada en largo hay dos entradas básicas que se pueden poner conservadora y más arriesgada la primera la primera sería una entrada oh manía que largo es esto voy a intentar ver si esto puede ser yo tan largo una entrada por ejemplo pongámosle que este es el order block por debajo del order block ponerle que entramos en order block en aquí más o menos ¿dónde? aquí aproximadamente en esta en esta cacharrada aquí a ver es que no sé si llega a tocar por ahí no llega a tocar ¿no? por ahí bueno pues entonces ya estaba más arriba con lo cual poner que entramos aquí arriba ¿vale? que vamos a poner porque es que no sé hasta dónde llegó esto y no voy a ponerme ahora a refinar para ver lo que pasó que le ponemos esta entrada y tomamos y buscamos este hide aquí como primera zona de TP o como zona de TP bueno no vamos a arriesgarnos mucho TP TP1 ¿vale? pues ya tenemos aquí un 2,5 a 1 una cosa así entonces déjame que haga esto más bajito y hasta dónde iría el TP en realidad iría hasta el order block que hay arriba hasta el order block de H1 o de H4 creo que en este 4 había en H4 en este caso había en H4 un order block déjame que lo vea porque me suena que yo le puse el TP por ahí arriba sí exactamente ¿veis el order block aquí? este order block de H4 entonces para mí el target del día iba aquí este order block de H4 no pensaba que fuera romper máximo ni nada pero sí que iba a hacer para cerrar el mercado para cerrar la sesión iba a llegar hasta aquí arriba ¿vale? entonces le voy a poner una horizontal para hacernos una idea de el trade el potencial dentro de que no era un gran trade pero refinando bien si refinamos bien nos da nos da esta extensión ¿vale? y ahora pues sí que un trade de 15 de 1 a 15 de 1 a 13 perdona de 1 a 13 un trade de 1 a 13 no es un gran trade desde un punto de vista de marco temporal alto pero si refinamos lo mismo nos puede dar un 13 o un 5 o un 6 si cogiéramos hasta abajo por protegernos por si va a retestear el order block en este caso si nos protegemos hasta el order block de abajo podría haber dado un 1 a 6 o si hubiéramos cogido dos trades en promedio ¿vale? sería 1 a 13 más 1 a 6 1 a 19 entre 2 1,9 de promedio aproximadamente 1,9 y medio de promedio o sea todo depende un poco del incluso si lo ajustamos más y tomamos el mínimo que se ha creado ahora en marco temporal podríamos tener 1 a 20 perfectamente en una tarde si cogemos este mismo ¿vale? podemos coger 1 a 30 más 1 a 13 que son 1 a 43 más 1 a 6 que es 1 a 49 lo dividimos lo dividimos entre 3 y nos sale 1 a 15 más o menos 1 a 16 de media o 1 a 17 una cosa así de media o sea se pueden coger 3 trades y promediar los resultados al final de lo que salga y esto sin llegar arriba que si llegamos arriba nos dará un poquito más ¿verdad? nos dará un poquito más pero vamos que da igual exactamente el nivel que sea el caso eso es la lo práctico del tema y este trade lo cogí este día lo cogí el trade lo estuve comentando en el grupo de Discord en el grupo privado de la zona VIP de trading con Gonzalo y el motivo fue este era una caída muy fuerte estuve comentando con estuve comentando estuvimos comentando el tema de la noticia de los tipos de interés pero habían sido al 0,75 como os dijo si no os lo he dicho lo digo ahora y se esperaban al 0,75 y a mí realmente los fundamentales es que no me importan no los tengo en cuenta yo me voy a la liquidez y si el precio ha caído por una noticia pero hay liquidez y todo el mercado está subiendo y esto me da una mínima pista en este caso un programa de creador de mercado de compras y otro aquí duplicado volviendo a retestear esto pues para mí es blanco y en botella blanco y en botella orden bloque alcista es que aparte hay un orden bloque alcista aquí tremendo o sea que esto es directamente es que es un orden bloque tremendo aquí es que es este orden bloque es que la entrada para mí la entrada ideal es la línea esta sería la entrada ideal en la línea pongámosle que entramos justo un poco no sé si está por arriba la línea y por abajo el stop o sea es que no hay no hay otra historia entonces sería línea y stop en la línea más o menos y en el stop aproximadamente vale y y si no me da la entrada porque porque no me lo da en un nivel más bajo pues bueno pues entro más alto da igual esperamos que no me voy a enrollar con las entradas porque al final es es que tendría que volver a bajar porque claro si no si ya ves esto que está creándose yo personalmente no me espero a que toque líneas me voy a 15 segundos a ver que está pasando en 15 segundos vamos a ver que pasaría en 15 segundos voy a enrollarme un pere más que vaya a cortar el vídeo entonces claro si estamos aquí en SMS a ver si tengo datos y me voy a 15 segundos que no sé si tendré datos a ver tengo datos que alegría si me voy a 15 segundos pues 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 que veo que vemos en 15 segundos vemos que está llegando a la zona de orden block que es esta de aquí aquí está el orden block vale aquí hay otro pequeño aquí hay otro más grande que es este de aquí entra dentro de orden block tenemos el programa de quedador de mercado tenemos aquí uno y uno más grande y aquí uno más pequeño el primer nivel el segundo nivel el tercer nivel y aquí catapumba fuerza para arriba y orden block para abajo pues aquí ya aquí ya es para esperarte vamos para esperarte que suba para esperarte que el precio suba vale entonces pues bueno esperar a ver si sube o si o si o si te retestea el orden block una de dos no puedes saber lo que va a pasar entonces si ves que baja y ya te empieza a retestear aquí la zona de orden blocks aquí ya es para meterle un largo vale te baja boom orden block lo tienes dentro del orden block si no le metes aquí una compra vamos no se la metes nunca le metes una compra si te fastidia la compra pues luego le meterá otra que vamos a hacerle pero que sucede el programa de creador de mercado de compras mirad nivel uno nivel dos retesteo breaking market structure orden block ahora seguramente te caerá y te hará o el retesteo de este o te cogerá este mínimo para retestear este orden block de aquí una de dos lo más seguro entonces ya veis que no va a retestear el orden block que va directo para arriba vale por eso digo que siempre es bueno tener en cuenta o este orden block o el de abajo y aquí ya pues si no ves que va a subir pues no lo va a ver nunca que tenemos aquí orden block alcista que tenemos aquí orden block alcista mitigado así que tenemos esta zona de interés esta zona de aquí de interés aquí se puede meter una compra dentro de esta zona de interés y un stop abajo de este cuadro que te lo rompe mala suerte pues igual te toca volver a entrar más abajo haber entrado haber entrado al principio vale entonces ya puedes meter una compra con un stop debajo de esta zona y ver si el precio respeta la zona o si la rompe si la rompe mucho como es el caso esperar a que te marque otra entrada el precio está cayendo no pasa nada te ha roto la entrada y que vamos a hacerle haber entrado antes aquí tienes otra entrada tiene esta zona de orden blocks y aquí esta vela de impulso otra entrada la tomas a ver si te sale si te rompe los mínimos pues vuelves a tomar otra ahora aquí te ha roto el mínimo donde está yendo al orden block pues te esperas y cuando llega al orden block pum ahora aquí otra entrada vale entrada en orden block y en esta tercera entrada ya te ha dado ya te ha pagado todo lo de antes te ha pagado todo y si dejas que suba hasta el h4 hasta el orden block de h4 pues mira lo que te queda todavía para que suba mira lo que te queda de recorrido vale bueno no digo que lo hagas es la manera que estoy pensando como si me hablara a mí mismo vale ya hay entradas no hay por qué en fin exagera un poco vale porque es verdad que sí que es verdad que yo no suelo entrar directamente en orden block me espero que hay una ruptura de estructura vale pero simplemente así a lo bruto a lo bruto siguiendo la lógica de los orden blocks vale entendemos las zonas en las que podemos entrar obviamente es mejor esperarse a que haya por ejemplo mientras está cayendo el precio aquí no puedes comprar cuando ha roto este máximo y está volviendo a caer aquí y está esto aquí pues sí que puedes comprarle le puedes meter aquí una compra y aquí abajo el stop vale entonces el stop ¿dónde va? ¿va bajo de este? mira este pues lo más lógico sería mirar esto de donde sale ¿dónde está esto? en este orden block de aquí pues le metes el stop ahí abajo porque este orden block se ha creado a partir de este orden block de aquí así que dice bueno pero voy a poner aquí debajo le voy a poner debajo el stop y si me lo rompe vale se pongo abajo de este el stop y si me lo rompe le vuelvo a meter entonces aquí tendría otro orden block y vería a ver qué pasa debajo de este orden block ¿lo veis? siempre un poco esperando a que a que te rompa mínimos ¿por qué? porque los mínimos porque los mínimos los mínimos es donde la gente pone los stops entonces no puedes poner justo en el mínimo en el mínimo el stop de pérdida lo tienes que llevar un poquito más allá un poquito siempre más allá porque si no te lo rompe cuando esto se crea si veis que el precio baja hay un swing relevante hay un swing relevante que justifique un rebote pues yo aquí veo este swing y me parece suficiente para justificar esta caída ¿hay un problema de quedador de mercado que esté bajando hasta aquí? no lo hay hay una caída rápida ¿me debo de esperar al programa de quedador de mercado? pues yo me esperaría al programa de quedador de mercado para entrarle ¿dónde está el programa de quedador de mercado? programa de ventas de compras ¿vale? primer nivel segundo nivel y tercer nivel tenemos aquí cuatro niveles en realidad un nivel otro nivel un retesteo de nivel de arriba cuarto nivel equal low se toman los mínimos ruptura de estructura y toda la estructura se retestea toda la estructura programa de quedador de mercado de compras ¿vale? esto es un problema de quedador de compras esto es un problema de quedador de compras y nosotros deberíamos o yo lo que hago al menos es esperarme a que ocurra que no quieres comerte la cabeza tanto pues aquí tienes el bloque de órdenes ¿por qué te ha roto el mínimo del bloque de órdenes? porque ese bloque de órdenes venía de este venía de este y probablemente este cuerpo no ha sido todavía ¿verdad? no ha sido mitigado ni nada y había liquidez por ahí que coger y ahí es donde vienen los stops ¿vale? que a mí este probablemente me hubiera sacado probablemente me hubiera sacado este de aquí si hubiera tomado el a ver me hubiera sacado entre comillas si hubiera tomado la compra ahí me hubiera sacado porque yo no bajo tanto normalmente los stops lo que sucede es que comprar esta caída tan rápida es muy arriesgado es mejor esperarse siempre como os digo a que se forme un programa de quedador de mercados en este caso está aquí aquí y aquí en resumidas cuentas está aquí el programa de quedador de mercados ¿vale? aquí aquí y aquí abajo hay algo ¿vale? hay unos niveles entonces ¿esta subida tiene un programa de quedador de mercados? no aquí venderíamos aquí arriba venderíamos no, no hay un programa de quedador de mercados ¿dónde está el programa de quedador de mercados? aquí nivel segundo nivel tercer nivel ruptura de estructura or de blocs bajistas or de blocs bajistas es todo lo mismo voy a intentar reflexionar un poco porque la verdad que que si pierdes la noción del conjunto en general si solo compras or de bloc si solo compras or de bloc al final te mata te mata te mata el mercado porque el mercado no funciona por or de bloc ni por nada parecido y bueno no sé como veis el trade pues bueno fue un trade bien una caída fuerte una caída fuerte y un retesteo aquí al or de bloc y ya está no había que esperar mucho más porque aparte ya el día terminaba cuando acababa esta vela de cuatro horas con lo cual no había que esperar mucho más del mismo llegaba hasta aquí más o menos por la zona del or de bloc y luego ya pues bueno está la sesión asiática el inicio del día siguiente y ahora que vemos que estáis viendo yo ya lo estoy viendo que estamos viendo para para el lunes que viene alguien ve un or de bloc en h4 porque yo lo veo desde aquí un or de bloc en h4 que creéis que va a pasar cuando el precio reteste esta zona el lunes hay un problema de quedado de mercado veis un descenso de quedado de mercado nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 veis un or de bloc la probabilidad veis un programa de ventas aquí en algún sitio en este impulso o solo veis un impulso donde hay un programa de mercado de ventas aquí está el principio con el retesteo aquí está el primer nivel aquí cae equal highs que puede pasar el lunes puede pasar esto que se haga el segundo nivel para la semana que viene te he creado de mercado y que siga subiendo puede ser que tenemos por aquí un bloque de mitigación tenemos esto es un bloque de mitigación que podemos esperar que pase en este bloque de mitigación puede pasar que reteste el nivel anterior de quedado de mercado sabes espera que tengo un comentario puede pasar esto que hay una caída pues yo veo que hola que tal hola Luis Alejandro como estás muy buen día he visto tu comentario puede pasar que caiga perfectamente el mercado y me creo un segundo nivel y justamente tengo aquí el order block este de H4 pero compraré un order block ni de coña vamos ni de coña compro un order block pero ni de broma ni de broma lo compro acordaos hay que ver todo todo lo que está pasando no solamente el order block o el mínimo o el fair value gap por lo que haya entonces tenemos este de aquí y nos lo marcamos ya se queda marcado se queda marcado y te esperas a ver que sucede a ver vamos a voy a ajustar esto un poco es que lo tengo en la pantalla grande se me estropeó del ordenador este la salida HDMI y tengo otro ordenador por ahí pero tengo que instalarme todo y no me da pereza a ver voy a poner esto pero va un poquito más lenta porque va por USB esta pantalla toda la que tenemos hoy esto no es un B es un B B demanda tenemos esto ahora el lunes el lunes que vamos a que vamos a ver que pase vamos a ver si esta vela retrocede pero no solo retrocede si me crea un programa del creador de mercados a 15 minutos por ejemplo a 15 minutos bueno vamos a 5 minutos vamos a ir a 5 minutos y el lunes vamos a ver que hay por aquí abajo que tenemos aquí abajo liquidez aquí hay liquidez por aquí liquidez y por aquí abajo liquidez aquí hay un order block aquí hay otro order block aquí hay una zona de mitigación y por aquí abajo hay más order blocks que no son bonitos bueno pues si no son bonitos igual los podemos hacer bonitos cambiando a M15 ah mira esta es más bonita M15 ¿lo veis? entonces en M15 ¿qué tenemos aquí en M15? tenemos liquidez aquí y tenemos aquí un pequeño order block que igual nos da un retroceso pero ¿dónde está la liquidez de verdad? la liquidez está aquí ¿quieres decir eso que el precio tiene que caer? no pero que puede caer sí y que se cae aquí es más probable que suba que se cae aquí también ¿vale? pero no necesariamente que vamos a controlar cuando el precio llegue aquí si tenemos un programa de compras o no tenemos un programa de compras cuando el precio llegue aquí se valida con una ruptura estructura lo validamos con un retroceso y un SMS podemos validar ahora en un minuto podemos validar en 15 segundos que este patrón a nivel fractal va a expandirse ¿sí? pues igual planteamos una entrada ¿no? ¿qué pasa? que vuelve a caer que no se valida y cae pues hacemos la misma operación tenemos un programa de creador de mercado de compras ¿sí? hecho vale se ha validado está empezando a subir ¿sí? vale check vamos a marco temporal inferior está haciendo el SMS aquí vemos que hay otro programa de creador de mercado de compras pequeño aquí en SMS tenemos confluencia de order block tenemos confluencia de H4 está el resto del mercado haciendo lo mismo está haciendo lo mismo el euro dólar está haciendo lo mismo todos los demás pares del dólar ¿sí? entonces es cuando vemos si hay convergencia ¿hay convergencia? sí en todo vale se nos ha escapado este por lo que sea pero hay uno que todavía no ha subido que es que acaba en USD o que empieza por USD y está en divergencia y está en divergencia vemos que hay una divergencia SMT que he explicado vamos a ver y está creando un programa de mercado de compras ahí podemos aprovechar una divergencia ¿vale? y eso es un poco lo que venía a explicaros hoy lo que es la divergencia SMT voy a poner el pain otra vez para dibujarlo otra vez y hacer un resumen de lo que venía a explicar hoy bueno lo que venía a explicar divergencia SMT ¿vale? Smart Money Technique Smart Money Technique ¿vale? que es que es un sistema de divergencia y es de ICT bueno esto es de ICT de ICT de Michael Huddleston como siempre Michael Huddleston no es el autor esto se lo ha inventado no sé si se lo ha inventado él o no pero vamos yo lo he aprendido por él y si no es el autor pues prácticamente será el que lo ha perfeccionado porque conociéndolo ¿vale? entonces ¿qué sugiere el Smart Money Technique? sugiere una divergencia todo está el sector sube pero hay un activo que por lo que sea baja divergencia tenemos un liquidity pool tenemos un una zona de liquidez un liquidity pool por aquí por algún sitio por aquí por aquí por aquí por aquí si llega reacciona el precio el liquidity pool si reacciona o no reacciona si reacciona la divergencia cobra más sentido porque todo el sector está yendo en una dirección y ahora justo este va en la otra mala suerte tiene ¿no? lo más seguro es que sea una manipulación y si nos confirma una entrada si ya se confirma una entrada por otra estructura SMS por todo nos da más nos da más probabilidad de que sea realmente que vaya a subir porque hay una divergencia general contra todo el sector eso supone que cuando hay una divergencia siempre va a seguir al sector ni de coña acordaos no valen las cosas sueltas sino vale todo en su conjunto si hay divergencia tiene que haber divergencia tiene que haber HTF tiene que haber de todo tiene que haber todo lo que os digo siempre pero la divergencia nos añade un factor más nos añade un factor más que 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 nos añade un factor más para seguir a ver Luis Alejandro hay me pregunta Luis Alejandro si la técnica SMT se puede aplicar para criptomonedas si la mayor parte de las criptomonedas siguen al al bitcoin no todas no todas pero la mayor parte sí que siguen al bitcoin vamos a poner mira tengo abierto las criptos tengo por aquí a veces lo he enseñado esto es una pirula que me programé hace tiempo para verificar lo que estoy diciendo porque no me gusta no me gusta hablar por hablar vale esto es un esto que estoy enseñando que voy a enseñar ahora es una una herramienta que me he programado hoy mismo pues soy programador entre otras cosas que lo que hace es seguir la tendencia de los mercados de criptomonedas porque estuve un tiempo estudiando desde el punto de vista del valor las criptomonedas con todos los tokenomics que tienen la capitalización si el valor justo era el que estaba mostrando mercado o no era el valor justo lo voy a poner quizás en una hora mejor que en 15 minutos entonces vamos a ver mirad mira Alejandro esto es esto de aquí abajo estas velas de aquí no son ningún activo este es mi indicador vale es un indicador que he programado yo como te digo este indicador mide le hace un pulso y mide y mide cuál es realmente el momento la tendencia general del de las del mercado de criptomonedas de todas las criptomonedas que existen los tokens y en fin todo lo que es lo que lo que son los activos cripto que están metidos en las blockchains esto lo mide y si te das cuenta si miras el bitcoin y si miras esto en general va muy 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 parejo al bitcoin si te das cuenta si el bitcoin está subiendo más o menos esto está subiendo entonces ahora lo que podemos hacer para verificar si la divergencia es aplicable a la cripto es ver si la cripto sigue en general al bitcoin o el ethereum si pongo el ethereum por ejemplo aquí pongo ethereum y este es el mismo índice este es igual que había antes el ethereum también está haciendo más o menos lo mismo que hace el mercado de criptos perdona si pongo cardano por ejemplo voy a quitarle los dibujitos si pongo cardano cardano está haciendo más o menos lo que hace el resto de de criptos y fíjate que aquí hay una divergencia divergencia respecto de criptos ¿ves la divergencia? ¿qué tenemos aquí? ¿no hay un order block aquí? ¿ves el order block? hay un order block y una divergencia el mercado entero el sector está subiendo y aquí tenemos uno dos tres un programa del creador de mercado de compras que está entrando dentro de una zona de liquidez alcista esto es H1 pero vale para cualquier marco temporal yo lo he puesto en H1 porque se ve más fácil que ponerlo en tres semanas que los datos son más limitados pueden ponerlo en una semana vale tenemos divergencia hay divergencia aquí es MT ¿ves? este sube este sube y este baja luego ¿qué pasa? que puede haber activos que no sigan al al bitcoin creo que Filecoin me parece que era Filecoin no lo seguía no me acuerdo exactamente cuál era porque a ver si lo tengo por aquí Filecoin no lo tengo a ver Filecoin sé que hay alguno que no lo sigue pero para los que sí que lo siguen Fileusdt Fileusdt a ver si era este es que no recuerdo bien no pues este también este menos lo sigue ahora igual el pasado no lo sé si ves uno que no lo siga fíjate este otro que he cogido Filecoin también sigue exactamente la tendencia de mercado aquí también hay una divergencia ves la divergencia dentro del order block y es posible que uno de los que haya tenido más capitalización haya ves la divergencia este es el sector de criptomonedas como está yendo y este es uno que tiene divergencia sobre el sector de criptomonedas ¿qué podrías hacer? pues podrías cogerte tu activo de referencia el activo que fuera de referencia que quiero operar el Ethereum o quiero operar tal y ver si hay una divergencia contra qué contra el Bitcoin el Ethereum el Cardano la Solana o el que sea ¿vale? el que sea ¿vale? aquí tenemos Luna es otro importante XRP es importante el Dogecoin el Dogecoin el Dogecoin ves el Dogecoin por ejemplo el Dogecoin también sigue el Dogecoin está siguiendo al mercado de hecho no sé si les tengo hecho el zoom igual sí creo que sí aquí sí que el zoom es igual menos mal aquí sí que se puede mostrar bien el zoom el Dogecoin en un momento dado vemos que vale sí que está siguiendo al mercado ¿vale? aquí hay subida vale aquí está aquí no hay divergencia pero vamos lo que quiero enseñarte básicamente no voy a entretener más con este tema es que las criptomonedas siguen todas en general al mercado al mercado y en particular al Ethereum y al Bitcoin sobre todo al Bitcoin yo creo que el Bitcoin es el que marca el camino de todos y si ves divergencia con las principales si coges una que en general siga al mercado como puede ser el Doge o vamos a ver una más pequeña el algo el algo el algo también sigue también sigue las criptos el algo ¿vale? si ves que el algo que en general sigue al mercado cripto y en un momento dado el algo te cae el cripto sube divergencia ¿vale? hay una divergencia aquí este está cayendo el mercado aquí hay otra divergencia el mercado cae ¿vale? el mercado cae y este sube ¿vale? el algo sube ¿qué está haciendo el algo? ¿vale? un nivel dos niveles ruptura mercado retesteo del orden block ¿vale? y caída y tenemos aquí otra divergencia otra divergencia ¿vale? espero que esto conteste a tu pregunta en general se aplica a cualquier a cualquier mercado en el que veamos que hay un sector principal que dirige el resto por ejemplo otro ejemplo sería el Nasdaq o el SP500 vamos a ver el SP500 SP500 vamos a ver el marcado de futuros de SP500 este mismo si vemos que el SP500 vale está siguiendo una dirección vamos a quitar esto que no sé que he puesto si vemos que el SP500 está yendo una dirección ahora está por ejemplo cayendo en general el SP500 está cayendo ahora está retesteando este orden de bloca de aquí esta zona de máximos y una de las acciones del SP500 una importante de las acciones del SP500 ha hecho esto y ha hecho esto pues igual es que ahora va a hacer esto hay que verificarlo vale pues eso en general se aplica para cuando tenemos sectores porque las tendencias insisto las tendencias solo valen para los sectores no valen para los activos las tendencias solo existen en sectores no existen en activos o valores es un error y es una es una vulgarización horrible de verdad es horripilante que se utilice el término tendencia con algo que no sea un sector completo es absurdo y es es totalmente errado y es una muestra de quien habla de que el forex tiene una tendencia de asisto-bajista no tiene ni idea de lo que está hablando o está hablando con una terminología totalmente incorrecta porque el forex no el euro dólar no puede tener una tendencia me refería al euro dólar el euro no puede tener una tendencia las acciones de tesla no pueden tener una tendencia el oro no puede tener una tendencia lo que puede tener una tendencia son las materias primas o los metales quizás los metales o los metales que se aplican a creación de semiconductores por ejemplo ahora mismo con la crisis que hay en semiconductores pues todos los metales relacionados con la creación de placas de silicio o semiconductores memorias para internet of things o sistemas de navegación de los coches o tarjetas gráficas todo eso está dentro del sector y todos esos metales van a verse afectados por la tendencia pero no el platino el platino no puede tener tendencia puede tener tendencia al sector del metal me repito como un loro pero sé que normalmente es mejor repetirse como un loro que hablar poco de algo que no se quede en la cabeza bien pues nada me he extendido un poco más de lo que pensaba me alegro de ver que has participado Luis Alejandro hoy había hecho un webinar online en directo para quien quisiera apuntarse y en vez de crear una clase al uso como suelo crear una clase y le meto la portadita y lo subo a la zona de vídeos la he creado aquí a ver como la enlazo en la zona de vídeos sabremos como lo hago porque es una lección que está chula el SMT no os obsesionéis como me digo no estéis buscando SMTs porque vais a ver SMTs hasta bajo las piedras y vais a meter órdenes cuando no cuando no no es nodo que voy a resumirlo SMT hay SMT vale si hay SMT vale entonces el precio está creando un programa del creador de mercado verificado si vale lo ha creado ha verificado el programa del creador de mercado si lo verificamos vale ha sucedido en una zona de liquidez como un order block o ha roto máximos vale si lo verificamos todo esto se está acorde con el marco temporal superior si vale lo verificamos está acorde con las verificaciones de marcos temporales inferiores si vale lo verificamos entonces ya cuando tenemos todas las verificaciones hechas cuando tenemos nuestra toma de liquidez nuestra validación de cambio nuestro retorno al order block o a lo que sea el fair value up el retorno a mínimos o que ha vuelto a romper mínimos y ha hecho así nos da igual lo que pase cuando ya está todo en marcha es cuando podemos empezar a valorar si queremos operar eso o no vale así que el smt no es algo que haya que buscar es algo que uno se encuentra por el camino vale yo no estoy buscando smts no los busco porque que hay un smt no significa nada a ver si voy a perder el tiempo buscando un smt y se me escapan todos los 3 del día entonces el smt te lo encuentras de repente ves como fue caso de la libra el otro día cuando la noticia esta de la una de esto ocurrió a las 8 de la mañana creo en horario de estados unidos hubo la noticia de del tipo de interés cayó la libra y ahí hubo un smt lo encontré no lo iba buscando lo encontré entonces si lo encuentro mira a ver si tiene sentido usarlo porque igual no tiene sentido igual prefiero comprar de hecho si hubiera comprado euro dólar o si hubiera comprado auto usd ese día la expansión que tuvo fue muchísimo más grande más inmediata y fue mejor de hecho yo compré esta tuvo menos expansión que la otra y fue más lenta y me dio más por saco porque estuvo ahí dando vueltas y se sabe el tiempo y cuantas más vueltas des te entran ganas de hacer la microgestión el micromanagement y empiezas y puedes empezar a cagarla con el micromanagement a ver que no empieza a volar la cosa o sea que todo tiene sus pros y sus contras y como digo no busquéis el smt pero si veis algo de este estilo si veis algo plantearos si tiene sentido que sea una manipulación porque igual no es una manipulación igual en caso de criptomonedas por ejemplo lo que ha pasado es que el proyecto de criptomonedas se ha abandonado directamente o que hubo un pumping de una criptomoneda nueva imagina el shiba inu o alguna de estas nuevas que salen o una shitcoin cualquier cosa pega un petardazo te está haciendo un smt cae pero luego igual no recupera porque sí que hay un motivo o sea el único motivo fundamental que yo valoro para una criptomoneda es que el proyecto se vaya al traste si el proyecto se va al traste entonces ya no ya para mí pues no tiene sentido porque no hay proyecto pero mientras el proyecto sea consistente por eso yo siempre suelo buscar las de mayor cotización perdona las de mayor cotización no las de mayor capitalización porque significa que hay dinero metido y que el proyecto está yendo adelante entonces lo que busco es que todas sigan al mismo movimiento del sector cripto porque para mí no tiene ningún valor la noticia ni nada yo lo único que busco es liquidez y como asumo no sé que solo hay una masa monetaria un creador de mercado único para prácticamente todas las criptos asumo y de hecho me hice el indicador este que os he enseñado antes de las criptomonedas para verificarlo entre otras cosas la teoría que están yendo que las que las criptomonedas van a ir al unísono en general en general irán al unísono es un poco el tema de criptos ya está pues bueno me alegro de haber hablado con vosotros me gusta que haya interacción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo que paséis buen fin de semana y tened mucho cuidado no metáis nunca trades por impulso ni porque penséis que algo va a pasar ni porque habéis visto un vídeo os ha dado un hype tremendo esto es más complicado de lo que parece siempre es mucho más complicado no valen las decisiones tomadas en base a factores sencillos no valen son análisis muy complejos necesitáis muchos meses y para los que no hagáis trading no hayáis hecho trading necesitáis años para entenderlo por mucho que os lo explique yo necesitáis años para entenderlo y si ya sois abezados en trading pues para aprender esto ya sabéis que mínimo seis meses un año y si no habéis hecho nunca trading mínimo un año dos tres cuatro años igual normalmente con un par de añitos con lo que explico yo bastante sencillo si le dais duro en dos añitos podéis empezar a a crear vuestras estrategias pero antes de eso ni se os ocurra pensar que vais a poder crear nada que os sea rentable va a ser imposible y en esto no suele haber excepciones lo aseguro que por buenos que seáis en vuestro sector o por buenos que seáis en vuestro entorno o por buenos que seáis en lo que hacéis os aseguro que eso no va a cambiar el hecho de lo que os estoy contando no es una cuestión de capacidad innata o capacidad adquirida es una cuestión de práctica de práctica de práctica de práctica y de crear nuevos patrones mentales esos patrones mentales se tienen que crear con una práctica que os permitan identificar las estructuras porque son muchísimas las que tenéis que hacer a la vez entonces no vale solo el análisis consciente tenéis que tener también una intuición ya creada en el sentido de unos patrones mentales que se crean con la práctica como cuando jugáis al tenis o vais en bici o hacéis boxeo y sabéis esquivar los golpes eso se aprende porque el cerebro crea patrones y esos patrones requieren mucho tiempo de práctica muchas horas muchas horas de práctica además práctica buena no cualquier práctica no os desaniméis pero seamos realistas no ser pesimistas ser realistas ser pesimista o ser negativo es negar la realidad seamos optimistas en el sentido de que con trabajo duro se pueden conseguir cosas pero seamos realistas de que esto es muy difícil que no es para todo el mundo en el sentido de que requiere muchísimo tiempo hay un coste de oportunidad muy grande un esfuerzo tremendo una frustración tremenda es muy duro ¿vale? no os quiero desanimar solo quiero que no os hagáis ilusiones de que porque veis un vídeo veis una explicación ya está controlado no lo está hay que practicar muy duro muy duro y verificar ¿vale? un saludo nos vemos hasta el siguiente vídeo chao